Me toca informar una ingrata noticia, tengo que informar acerca de un nuevo fallecimiento por COVID, se trata de una persona de 53 años, procedente de Lambaré, que durante el fin de semana fue admitida al hospital del Ineram, en ese lugar tras cuidados primero en el sector convencional, por así decirlo, del hospital, y luego en terapia intensiva, posteriormente ha fallecido. Se ha hecho la confirmación del test laboratorial y el diagnóstico posterior al reporte del día de ayer, y hoy tenemos eso para informar lamentablemente. Como decía, se trata de una persona de 53 años, también portador de hipertensión y de obesidad, como factores de riesgo.